La quinta división de San Lorenzo Almagro formó con el 1 Tobías Robledo, 2 Facundo Cabrera, 3 Gabriel Rojas, 4 Alejandro Molina, 5 Franco Moyano, 6 Marcos Enesi, 7 Lautoro Carrachino, 8 Emanuel Maciel, 9 Santiago Camacho, 10 Ezequiel Gavilán y con la 11 Jonás Acevedo, los elegidos por el técnico Alejandro Russo. Pasamos a la victoria de la quinta categoría de San Lorenzo Almagro ante Platense por 3 a 0, también encuentro disputado en la Ciudad Deportiva, dos goles de Marcos Zenesi, que ahí lo vemos en acción, y el otro Santiago Camacho que viene convirtiendo correlativamente en este certamen jugaril, el córner de Ezequiel Gavilán aparecía con ese cabezazo de Emanuel Maciel, bien controlado por el arquero de Platense, la llegada sobre el lado izquierdo de Lautaro Carrachino, la aparición del jugador Emanuel Maciel, una vez más controlando bien la maniobra, el guardameta del equipo de Vicente López, San Lorenzo mucho más incisivo en estos primeros 45 minutos, Alejandro Molina, Gavilán, buscándolo al chaqueno que llegaba sobre el lado derecho, la marca de la defensa de Platense, aquí se lo perdía la visita, bien atento el jugador Tobías Robledo bajo los tres palos, Carrachino, el remate de Santiago Camacho, que tampoco llegaba a buen puerto, el córner desde la izquierda, el cabezazo implacable de Marcos Zenezi, el goleador de esta categoría, en lo que refiere a defensores, en definitiva lo que es el fútbol juvenil de San Lorenzo Almagro, la aparición de Jonás Acevedo, otro desborde sobre el lado izquierdo, San Lorenzo aprovechando el juego aéreo, aprovechando su capital para de alguna forma poder concretar ese tipo de maniobras ofensivas, Gabriel Rojas moviéndose sobre el lado izquierdo, apoyándose en este caso el Jonás Acevedo, también de muy buena performance, San Lorenzo con muy buen trato de pelota en estos 90 minutos de juego, Santiago Camacho, buscándolo en esta oportunidad a Lautaro Carrachino, que llegaba hasta el fondo, ponía la pelota en el centro del área y no podía concretar Santiago Camacho, un San Lorenzo Almagro que ha desarrollado un primer tiempo fabuloso y que lo extendería en el segundo capítulo, algunas intervenciones de Platense en zona ofensiva, que no llegaba a la buen puerto, ya vemos imágenes del segundo capítulo, Marcos Zenezi apoyándose en Tobías Robledo, sin desesperarse San Lorenzo, sabiendo que estaba arriba en el marcador, que Platense estaba obligado a ir en la búsqueda del empate, buena labor de Santiago Camacho, también de Lautaro Carrachino, aquí Jonás Acevedo rematando de zurda a las manos del arquero de Platense, una y otra maniobra en ofensiva, aquí Ezequías Gavilán, buscándolo una vez más a Acevedo, Santiago Camacho rematando centrado, lo encontraba bien parado al guardameta Calamar, una vez más Molina pasando en ataque, Gavilán, la fricción que comenzaba a prosperar en este segundo tiempo, el remate de Rojas que impactaba en el palo izquierdo, una presión absoluta de San Lorenzo Almagro, veíamos también en acción a Facundo Cabrera, que portó a número 2 en la espalda, el centro de Gabriel Rojas, el cabezazo una vez más de Camacho desviado, otro intento más de Lautaro Carrachino, peleándolas absolutamente todas, superando a 3 jugadores a 4, con la octava del centro y la aparición de Santiago Camacho para empujar la de zurda, excelente maniobra de Carrachino en la individual, sobre el andarivel izquierdo, el centro de Gabriel Rojas, el intento de Carrachino que se le negaba el gol, otra vez más, Carrachino que volvió al primer equipo como titular, comenzó a desplegar todo su potencial ofensivo, más jugadas aéreas, otra vez más, Marcos Zenezi, ganando siempre en la altura, aprovechando su contextura física, y cabeceando muy bien el fondo de la red, la salida prolija de Gabriel Rojas, una vez más, Santiago Camacho, permanentemente moviéndose en todo el frente de ataque, Ezequiel Gavilán, la pelota que pasaba muy cerquita del palo derecho, alguna respuesta de Platense en ofensiva, que se iba muy lejos del travesaño, una vez más, Alejandro Molina pasando a posición de gol, el remate controlado por el arquero de Platense, muchísimas opciones de gol para el equipo de Alejandro Russo, que va consolidando su juego, a medida que van transcurriendo las fechas, y con esta victoria se pone también, ahí en lo más alto de la tabla de posiciones, siempre es bueno poder sumar triunfos para pulir las deficiencias, gran victoria del ciclón y a celebrarlo.